Amo miri, miri pía Amo miri, miri pía Mi, tuy manbuja Aurea, ye, ya Amre, ya ya, pe furtía Te burdaré, me manca más Padre jaja, me furtía Te burdaré, me manca más Amo miri, miripira Mi, uy manca más Padre jaja Amo miri, miripira Mi, uy manbuquía Aurea que ya André jaja, me furtía Te burdaré, me manca más Padre jaja, me furtía Te burdaré, me manca más Amo miri, miripira Amo miri, miripira Me furtía Te burdaré, me manca más Amo miri, miripira Me furtía Te burdaré, me manca más Amo miri, miripira Amo miripira Gracias.